31 de diciembre, amigos, ¿qué les parece? Hoy estamos a 31 de diciembre, último día del 2023. ¿Cómo la van a pasar ustedes? ¿Qué planes tienen? Cuéntenme por favor en sus comentarios. De verdad que les agradezco mucho el apoyo que me han estado brindando con mi canal. La verdad es que ha sido súper divertido, me encanta contestar los comentarios, me encanta tener interacción con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por todo y les deseo un bendecido 2024. Que Diosito lo llene con amor, con mucha paz, con dinero también, que el dinero no nos cae mal, ¿verdad? Y sobre todo con mucha, pero mucha, mucha salud. Muchísimas gracias por todo. Mire, van a ser apenas las 12 del día por acá y yo ya amanecí bien hacendosa. Voy a terminar el 2023 con una casa vía y limpia y bien organizada. Yo dije, no, no, no puede ser, aunque sea 31 de diciembre y voy a lavar ropa, voy a organizar la casa. Entonces, por aquí estamos. Miren, ya voy a trabajar. Ya vieron, ya no hay ropa ahí, ya todita la ropa está organizada. Este edredón lo lavé, huele delicioso. Listo, amigos, ya me quedo mi casita limpia y organizada para tener un 2024 bendecido y limpio y organizado también. ¿Qué dice, Nica Pica? Vamos a tener un buen año, Nica Pica. Bueno, listo. Ahora a cocinar y a preparar la cena de fin de año. Para hoy, el menú que yo preparé. Ay, me acordé que ya saqué la carne, ve que tonta. Me había olvidado. Para hoy voy a preparar un gratinado de papas que, mírense, y me olvidó sacarlo. Está recongelado. Ojalá que el horno haga su trabajo. Vamos a acompañarlo con bistec. Bueno, no es bistec, en realidad es pepper beef, que me encanta porque, no sé, no quería complicarme la vida hoy en la noche, que solo somos mi esposo y yo los que vamos a cenar. Y de postre vamos a comer pie de blueberries, que también lo voy a poner en el horno. Este se hace en el horno y la verdad es que queda muy sabroso. Se acompaña con salsa de vainilla. Bueno, cuando ya lo esté preparando les voy a mostrar. No sé, pero a mí me encanta encerrar candelitas cuando estoy haciendo algo, especialmente cuando estoy cocinando. Puse a descongelar el gratinado porque, ¿saben? Se me olvidó por completo sacarlo del refrigerador día en la mañana. Entonces dice que va a tardar en descongelarse 15 minutos y después lo tengo que poner en el horno. Así que hoy vamos a comer mañana. Mientras se descongela el gratinado, ya puse el horno a precalentar. Lo puse en 150 grados para cuando ya esté totalmente listo. Solo lo meto y se cocine más rápido. Espero. Ay, ya vinieron de la caminata de la tarde. Lo coloqué ahorita en la forma. Voy a volverlo a poner en el microondas por un ratito más en defrost y después lo voy a pasar al horno. Mientras se descongela el gratinado, voy a hacer una ensaladita. Solamente voy a ponerle lechuga y burka, que es el pepino. Lo que pasa es que a mi esposo no le gusta la cebolla ni el tomate. Y la verdad es que a mí tampoco me hace falta, entonces está bien con esto. Como las oportunidades son muy pocas, hoy quiero utilizar mis vasos, a ver, copas de vino blanco. No vamos a beber vino blanco, pero sí vino espumoso, entonces creo que vienen bien. A ver, dos, porque el Nikka no toma. No vamos a beber, dos, porque el Nikka no toma. Amigos, me muero de hambre. Ay, cómo se me fue a olvidar, pero bueno, eso nos pasa a todos. Quedan pendientes como 20 minutos para que esté listo, así que ya, gracias a Dios, vamos a comer. Ya tengo montada la mesa, así que ahora solo voy a cocinar la carne y terminar de hacer la comida. Ya tengo acá calentando la paila. Ay, perdón, el sartén, es que nosotros los nicaragüenses decimos paila y muy difícilmente se me va a quitar el nombre. Y después de la carne voy a freír estos vegetales también. Vamos a comer. y 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 por supuesto que Mimica pica No puede quedarse sin celebrar el año nuevo ¿Verdad mi abuicito? Uy, le vamos a echar una comillita Entonces este es un patecito de res Que le voy a dar Pero se lo voy a mezclar con su comidita Normal Para que no le caiga tan pesado en el estomago Ay, mi capita Ahí está ¿Viste? ¿Qué alcahuetos que somos? ¿Ya vieron? Bueno, nos saltamos en directo al vino espumoso Para nada puse los vasos de agua Bueno, este es para el yulmus No sé si en Nicaragua o en sus países lo tienen Pero se los recomiendo bastante Delicioso Ya lo pusimos en el suelo Ya él está comiendo normal Oigan, no es por nada Pero me quedó Deliciosa la comida Mi esposo está preparando el postre Que va a ser blueberry pie Que la verdad hicimos trampa Lo compramos en el supermercado Pero no importa Igual sabe sabroso Que sinvergüenza Yo creo que a mí llegaron unos tragos De verdad Miren, una copa me he tomado Y yo creo que ya me llegó Ya me siento borrachina Ya ni la cámara estoy poniendo bien Mi cliente está por aquí Ya vieron Esperando comida Ahí le voy a dar un pedacito de carne Que la pimienta no es buena Ya saben Para los animales Hay muchas cosas que no son buenas Así que siempre es bueno googlear Para no cometer el error de darles Ay, mi guapo Miren por allá Ay, está preparando el postre Uff Ya terminé Bueno, terminamos Comí como que no había un mañana Como que mañana no voy a comer Gracias a Dios No nos falta comida Y miren Ya quedó el postre Por ahí nos está esperando Vamos a ver una película Mientras viene el año nuevo Miren, ¿estas preparadas? Miren, ¿estas preparadas? No, 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 no Miren, ¿estas preparadas? Miren, ¿no? , ay, qué bonito Miren, ¿no? Miren, ¿no? Gracias por ver el video. ¡Ah! Ahora sí me veo. Son las 11 y media de la noche y entonces andamos caminando a Alnica. ¡Ay! Casi no me miro bien. La última caminata antes de que vengan los fuegos pirotécnicos porque ustedes saben que los animales tienen miedo a la pirotecnia. Entonces nosotros pues lamentablemente no podemos disfrutar de los fuegos. Pero vamos a revertarnos en la casa para que él se sienta más tranquilo y más cómodo estando en la casa. Pero bueno, yo por lo menos voy a tratar de disfrutar lo que pueda. Así que amigos míos, feliz año nuevo, bendiciones y bueno, nos vemos el otro año por este canal. Siempre con nieve. ¡Adiós! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz año nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!